Muy buenas tardes amigos, estamos en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez inaugurando el rescate de la ex hacienda de Palmillas que ahora se vuelve un atractivo turístico estamos a unos metros de la zona arqueológica que acaba de abrirse al público queremos que esta sea una experiencia inolvidable, a partir de ahora está abierta visiten Puebla, conozcan nuestros secretos pero como batallamos